Un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter sacudió hoy 25 de febrero la zona de Papua Nueva Guinea, según informes del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, el epicentro del terremoto se localizó a 90 kilómetros al sur de Porjera en la provincia de Enga, Nueva Guinea, y golpeó a una profundidad de 35 kilómetros. El Servicio Geológico estadounidense indicó que, a pesar de no emitir la alerta de tsunami, existe la posibilidad de encontrar daños estructurales y víctimas tras este terremoto de 7,5 grados. Esto se debe, principalmente, a los recientes sismos ocurridos en la zona, que provocaron tsunamis y deslizamientos de tierra. Papua Nueva Guinea, se localiza en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, punto de acceso para la actividad sísmica debido a la fricción de las placas tectónicas, por las que los sismos son frecuentes en esta región. El pasado 8 de febrero, se registró un terremoto de magnitud 5,6 en escala Richter en la costa de Chile, así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. El movimiento telúrico se produjo, con exactitud, frente a la región del Bío Bío. El hipocentro de este terremoto se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro de localizó a 124 kilómetros al oeste de la ciudad de Lebut, perteneciente a la región del Bío Bío. El hipocentro de este terremoto se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros al oeste de la región del Bío Bío.